José Joel así habló con Despierta América sobre lo que dijo una experta en metafísica en relación que su padre fue embrujado en vida y que su alma no descansa en paz. No me merece ninguna opinión, yo soy cristiano, yo sé perfectamente bien lo que dice la palabra en cuanto a la muerte, por eso ahorita estamos con gozo, por eso ahorita estamos con júbilo, por eso ahorita estamos disfrutando de este homenaje maravilloso. La gente va a hablar, la gente va a decir, está en todo su derecho, pero nosotros sabemos perfectamente bien qué pasa con el alma cuando se muere y por eso es que estamos disfrutando. Todos los días, ¿has podido hablar con Sarita? ¿Te has podido comunicar? Nada, 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 no, por supuesto que no, por supuesto que no seguimos en lo dicho, ahorita estamos todavía en este luto de agradecimiento. Sobre las regalías y el problema que supuestamente existe con Sergio Mayer y si José José dejó testamento, casi no quiso abundar en el tema. No sé mi hermano, no sé, no sé, no puedo hablar ahorita de cosas que todavía no sé. Nosotros logramos lo que queríamos que era que se hiciera justicia, ya después veremos que si el testamento, que si los dineros es algo que siempre lo he dicho y lo repito, no nos interesa, no va por ahí, estamos muy, muy agradecidos, te repito, con esta nuestra herencia que es el público. De esta manera defiende a su madre, Anel, sobre todas las críticas que recibió sobre el protagonismo que ella tuvo en el funeral de su papá en México. Ni sé de qué me estás hablando, mi hermano, pues imagínate tú, papá, pues es Anel, es la señora Anel, sabes, la historia de José José se logra a través de Anel y de Manuel Noreña y que digan, misa, mi papá era el artista, mi papá era la voz, pero la maquinaria detrás de José José era Anel y Manuel, Manuel y Anel, entonces, pues caramba, imagínate tú el recibimiento tan bello que también pudo tener mi madre cuando el cuerpo de mi padre llega aquí. Y lo digo con todas las letras que digan y que pongan y que hagan y que suben y que bajen, pero la señora Anel está aquí, está presente, está cuerda, está sana y está también disfrutando de estos homenajes a mi padre. José Joel dice que sigue esperando la llamada de Sarita para arreglar todas las diferencias y que si estaría dispuesto a perdonarla. Mira, yo sigo esperando una llamada, yo sigo esperando un perdón, yo sigo esperando un vamos a juntarnos y de ahí partir, pero hasta ahora no se ha dado. Ahora los veo, familia. Claro, por supuesto, por supuesto, mira, vamos a seguir platicando. Gracias, gracias. Desde Los Ángeles, California, para Despierta América, Ángel de los Santos. ¡Gracias! ¡Gracias!